Señor presidente encargado, muchas gracias por permitirme dirigirme en esta asamblea. El tema de la leche y de los derivados es un tema de preocupación nacional y que impacta directamente en la economía de nuestros productores, específicamente la región de la costa y de la sierra, que forma parte de un gran porcentaje de la producción de lácteos. Y esta industria genera a lo largo del país miles de empleos que dependen de las fincas ganaderas y lecheras. Aquí le habla un ganadero, un agricultor que conoce la problemática de este gran sector de la economía. La pandemia por el COVID-19 ha generado un impacto negativo en los productores, ha afectado notablemente y se refleja en el bajo consumo de la leche. Esto acompañado de la falta de normativa que regule la producción y la comercialización. Han formado la caotización del sector productivo, lo que ha traído como consecuencia el desperdicio de la leche que no se puede vender por los bajos precios que tiene en el mercado. El sector ganadero y el sector ganadero genera en el país empleo para más del 8% de la población económicamente activa, lo que se traduce en desarrollo y progreso respetando el derecho al trabajo como fuente de realización personal y familiar. En este nuevo gobierno es necesario articular las instituciones para iniciar acciones conjuntas que estimulen el trabajo de los productores del actio. Sobre todo, sobre todo, de la superintendencia y control del mercado como ente para regular y garantizar el comercio justo dentro de las atribuciones que la ley le otorga. Es necesario garantizar el procedimiento de producción y comercio de la producción primaria, la recolección de la leche cruda, el transporte y la llegada a los centros de acopio acompañados de un proceso de control, vigilancia y registro. Si bien es cierto, es postestar del ejecutivo fijar temas de precios, nosotros estamos en la obligación de crear leyes que sirvan de base para proteger a nuestros productores de los actores abusivos del poder del mercado. Por lo que insistiremos en el análisis de la leche, por lo que insistiremos en el análisis de tablas de precios justos y beneficiosos para nuestros ganaderos y productores del actio que les permita la libre competitividad. Impulsaremos el consumo local para que la economía sea circular y se adapte a las condiciones de nuestra comercialización a fin de evitar despidos de trabajadores. Entonces, baja en la producción y un desperdicio del producto, ahora más que nunca, el país necesita una alimentación sostenible e ilimitada y que mejor que vengan de la inversión local, que confíen en este nuevo Ecuador para ser patria y debe existir la seguridad jurídica para hacerlo. Hay que articular a los gobiernos, a los consejos provinciales, municipios, ministerios de agricultura y ganadería, donde se encuentra, no puede ser posible que se siga perjudicando a los ganaderos y a los agricultores de este país. Ya no pensemos activarlo solamente en la explotación petrolera y minera de este país, el futuro es el campo, el país necesita comer, necesita alimentarse, el mundo necesita comida. Y este Ecuador tiene demasiada riqueza, el clima, las tierras productivas. Latinoamérica es la que va a alimentar al mundo, a Europa, a la Asia, porque ya estos continentes no tienen más donde producir. Y en cambio, la humanidad crece día tras día. Un ministerio que debe ser uno de los más importantes de este país para el desarrollo. Todos estos últimos años, se le ha ido bajando cada día el presupuesto, donde solamente hay dinero para la burocracia y no hay dinero para la inversión, para la tecnología. No puede seguir pasando esto, es la oportunidad de este gobierno que se haga ver, del encuentro, de la unidad. Tenemos que cambiar de visión y ver el futuro, importancia que debe tener el campo. Copiemos lo bueno de otros países, vecinos, como ejemplo le pongo, Perú y Colombia, a pesar de todos los problemas de Colombia. Han sabido organizarse, porque el gobierno ha sido un puntal de apoyo, donde las diferentes asociaciones de productores han formado sus fondos han formado sus fondos, como el Fondo Ganadero, el Fondo de los Panicultores, el Fondo de los Cafeteros. ¿Por qué? Porque hay apoyo de los gobiernos. Señor presidente, señor ministro, déjese ayudar. Este país necesita despegar. El campo no puede seguir abandonado. Hay que tomar medidas urgentes, prohibir por la importación de materia prima, cuando este país lo puede producir. Y le pongo ejemplo, no puede importarse maíz cuando ya viene cerca la producción de maíz, desfavoreciendo el trabajo del campesino, del agricultor. Cuando este país fue uno de los primeros exportadores de café, porque conozco del tema, porque fui comerciante hasta el 2003, y por mi mano pasaba el 60% de la producción nacional del café. Pero por las malas políticas, los gobiernos permitían importar café, porque el precio internacionalmente les convenía a los industriales. Y acabaron con el cultivo del café. Así acabaron también con el cultivo de la palma, porque soy palmero también. Permían importar aceite, llenándose dinero los industriales. Hay que terminar con esto. No podemos seguir importando soya, ni trigo, ni suero de leche. Habiendo tanta leche en el país, y no hay ni quien la compre, trayendo suero de leche. Y estos grandes industriales, pagando 35, 40 centavos la leche. Y vaya por cuánto vale, pues, en los supermercados, que se defunda penamente paustrizado, 85, 90 centavos. Y si quieren cartón, dólar 20. No puede permitirse esto, por favor. Por esto, que estos productos están desapareciendo de los cultivos. ¿Por qué tenemos? Porque tenemos que competir, pues, con países vecinos, como le dije hace un momento, como Perú y Colombia. Cuenta con un minuto, Asambleí. Donde si hay política de Estado, hacia la agricultura y la ganadería. ¿Ustedes creen, compañeros asambleístas, que los exportadores pierden, los industriales pierden? No, señores. Ellos se marginan su precio, se marginan su utilidad, perjudicando al productor, al que se saca la madre, trabajando con sol y agua, día a día. Basta ayudar a estos grandes monopolios, que se han enriquecido, perjudicando el esfuerzo de los productores. Hay que bajar los precios de los insumos, porque gran parte perjudica esto al costo de producción. Basta de tanta burocracia, donde la mayor parte del presupuesto es para pagar sueldos. Por algo fue elegido yo, 10 años presidente de los ganaderos de Santo Domingo, porque sí sé que tengo que hacer, y sí sé cómo hacer las cosas. 10 años consecutivos de presidente, y formé y construí la primera central genética de este país. Que se está desperdiciando por estas malas políticas de Estado, donde con pocos recursos se transforma en una ganadería para ser mejores productores de leche y mejores productores de carne. Muchas gracias, señor presidente.